Saludos amigos cibernéticos de los cinco continentes en el día de hoy, martes 23 de agosto del presente año 2011. Como todos los días, les presentamos el programa entre tú y yo. Sí, ¿quién es la que habla? Adriana Daniel Mora, la locutora. ¡Qué gusto, pero qué gusto me da hablar contigo, muñequita! Óyeme, casualmente, en el día de hoy, te tengo una noticia para que la transmitas en tu programa de radio. Óyeme, te vas a caer, mi amiga. Sí, Adriana, te vas a caer. ¿Cuál es la noticia? ¡Ja, ja! Que Jorge Ramos, Jorge Ramos es el padre del hijo de Ana Bárbara. Que eso no puede ser. Pues chicas, cuando yo lo transmito por este programa de entre tú y yo, es porque es verdad. Mira, mira, esto está que arde, mi amiga. Dice que el hijo que espera Ana Bárbara es de Jorge Ramos. ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo en Univisión! Pues, la estrella más respetable y admirada por muchos, está siendo manchada por este escándalo. Sí, sí. Mira, se dice que Ana vivió un fugaz romance de cuatro meses, que es, lleno de pasión, con el periodista de Univisión. Mira, una revista de espectáculos asegura que la cantante de Bandido se embarazó en abril, que estaba enamorado y le exige una relación formal a Ramos. Sí, mientras tanto, el galán de 53 años solo quería un vacilón, o sea, amigos con derechos. Según la publicación, escucha bien, Aereana, escucha bien, según la publicación, ella se quería ir a vivir a Miami, junto con su amado. Algo que a él no le cayó de mucha gracia. Se espantó y se fue por chinquinquira delgado. Ahora dicen que fue Ana Bárbara la causante del rompimiento de la relación de Jorge con Ana Reguera. Otra información, mi amiga, y eso aquí entre tú y yo, pero tú puedes decirlo en tu programa de radio, otra información que maneja la publicación, es que el doctor que está tratando el embarazo de Ana Bárbara, nunca la inseminó, nunca la inseminó, sino que le hizo un llamado a la fertilidad por los trastornos homonales. Sí, por los trastornos homonales, te lo dijo bajito, que según cuenta una fuente a la revista, la cantante sufría, junto con su problema de anorexia y bulimia. Por eso que según la fuente, el médico es especialista en embarazos de alto riesgo, y el de ella lo es por su problema de salud. Sí, óyeme, esto está, que arde, te digo, otra información que maneja la publicación, es que el doctor que está tratando el embarazo de Ana Bárbara, la inseminó, sino que le hizo un llamado a la fertilidad por los trastornos hormonales, que según cuenta una fuente de revista, la cantante sufría, junto con su problema de anorexia y bulimia. Vuelvo y te repito, óyeme, tú estás sorda, vieja, es por eso que según la fuente, el médico es especialista en embarazos de alto riesgo, y el de ella lo es por su problema de salud. Y escúchame bien, porque no te lo repito más. ¿Qué dirá? Ana Bárbara, mantendrá la postura de la inseminación. Óyeme, y Jorge Ramos, por su parte, no hará ningún comentario, ya que, según se comenta, en los mismos pasillos de Univisión, la empresa le callará la boca. Sí, tú sabes que Univisión es, me has dicho, tiene medidas para quienes trabajen con ella. No dudes tú de que esto le cueste estar puesto a Jorge Ramos. Óyeme, y por favor, te aconsejo de haber un especialista de los oídos, porque tuve que repetirte dos veces por parte de la noticia, mi amiga. Bueno, espero que muy pronto esté contratada en Nueva Radio. Sí, óyeme, yo también lo daré a conocer muy pronto cuando tú me informes. Ok, hasta aquí se te quiere y públiquelo, públiquelo. Tú sabes que te quiero y me quedo corto. Y a ustedes, mis queridos amigos, los invitamos para que mañana nuevamente escuchen otro programa de Entre Tú y yo. El padre del niño de Ana Bárbara es Jorge Ramos. Ramos. L собственina Más S S s Ramos. F